EN EL HOTEL ÁREA DE LAS VEGAS PUEDEN ENCONTRAR EL RESTAURANTE DEL PRESTIGIOSO Y MULTIGALARDONADO CHEVE ESPAÑOL JULIÁN SERRANO. CHEVE ESPAÑOL JULIÁN SERRANO. CON UNA MEZCLA DE COLORES, OLORES Y SABORES JULIÁN DELEITA EL PALADAR DE MUCHAS PERSONALIDADES DEL DEPORTE Y NOS DIMOS A LA TAREA DE DESCUBRIR SUS SECRETOS A DELICIOSA PAELLA. YO VOY A HACER UN TIPO DE PAELLA. PERO ESE ES EL ESTILO DE JULIÁN LA PAELLA. HAY INGREDIENTES QUE YO NO SABÍA QUE TENÍA UNA PAELLA. A LA PAELLA LA PUEDES PONER PRÁCTICAMENTE A LO QUE TE QUIERAS. A MÍ PARTICULARMENTE LA PAELLA CONTRA MENOS COSAS LLEVE MEJOR. LO MÁS IMPORTANTE ES EL ARROR. EL GUSTO DEL ARROR. VAMOS A EMPEZAR AQUÍ. LA PAELLA. ENTONCES DAMOS UN POCO ACEITE. Y LA VAMOS A HACER CON POYO, CON LANGOSTA, CHORIZO, MEJILLONES Y VEGETALES. ENTONCES LE PONEMOS AL POYO SADO. ESTO ES PARA CUATRO PERSONAS. Y AQUÍ LA PAELLA LA TIENES TERMINADA. LA METES AL HORNO. NO TE PRECUPAS DE NADA. LEVÁ A HACER EN EL MUNDO. EL JUEGO DE MENOS. ME CONTASTE QUE CANELO ESTUVO AQUÍ Y HA DISFRUTADO VARIAS VECES. SÍ. QUE SE ESTÉN CON ÉL. MUY AGRADABLE, MUY SIMPÁTICO. FACIÓN DE CONVERSAR CON ÉL. Y VINO OTRA VEZ Y SINO MÁS GRANDE. MÁS EL RENOMBRE DE CANELO. ESPERO QUE VENGA AQUÍ MÁS A MENUDO. MÁS A MENUDO. ECHAMOS DE MENOS AQUÍ. CANELO, VEN. MIRA, JULIAN, Y TAMBIÉN NO SÓLO CANELO. POR SUPUESTO, AQUÍ ESTA ES UNA PARADA OBLIGADA CUANDO UNO VINE A VEGAS. CUALQUIER CANTIDAD DE DEPORTISTAS HAN VISITADO TU RESTAURANTE. CUÁL HA SIDO EL QUE MÁS HAS DISFRUTADO? YO CREO QUE UNO DE LOS QUE MÁS POR EL NOMBRE FUE MICHAEL JORDAN. MICHAEL JORDAN, AQUÍ HACIMOS UNOS EVENTOS CON ÉL. CONCRETAMENTE HA VENIDO VARIAS VECES. Y JULIAN, ¿SE DEMÁS TIEMPRE QUISES AL CHEF? PUES YO AL PRINCIPIO ERA DEPORTISTA. AH. DEPORTISTA, ME TIRADO EN EL DEPORTE, SOBRE TODO EL FÚTBOL, EN ESPAÑA EL FÚTBOL ES EL PAN DE CADA DÍA. ENTONCES FUI A PROBAR VARIOS ESQUIPORS DE PEQUEÑO, ESTO CON 15 AÑOS, ¿NO? JUGABA BASTANTE BIEN Y ESTOY A PUNTO DE FICHAR PARA LOS EQUIVOS PEQUEÑOS EL ATLÉTICO DE MADRID. ERA PEQUEÑO, PERO REALMENTE ESTABA MUY NERVIOSO Y ME DIJERON QUE TENÍA QUE VOLVER OTRA VEZ PARA HACERLE AL CONOCIENDO UN MÉDICO Y EN EL MOMENTO ESE, EN UN DÍA ANTES, VI A UN AMIGO MÍO QUE HACÍA TIEMPO QUE NO LE VÍA, ME DIJO QUE HABÍA ESTADO EN EL SUL DE ESPAÑA, MARBELLA, EN UN ESCUEL DE HACER UNA FAMILIA FANTÁSTICA PERO YO QUERÍA VIVIR SOLO Y DESENVOLVERME Y CONOCERME A MÍ MISMO, ¿NO? ENTONCES APLIQUÉ PARA LA ESCUELA DE HOSTELERÍA, ME LLAMARON Y AQUÍ ESTOY DESPUÉS DE 40 AÑOS. UNA LATINA MÁS QUE CONQUISTA JULIÁN SERRÁN O LA COCINA DE JULIÁN SERRÁN. VA, ÉXITO. VAMOS. VE LLAMARARON. VE LLAMARARON. VE LLAMARARON. VE LLAMAR autour. VE LLAMARARON valor.